Existe una amplia evidencia que sugiere que beber una cantidad adecuada de agua es esencial para el correcto funcionamiento del cuerpo humano, incluyendo el cerebro. El cerebro es un órgano altamente dependiente del agua, y la deshidratación puede tener efectos negativos significativos en la función cognitiva. La deshidratación puede afectar negativamente la atención, el estado de ánimo, la memoria y la capacidad para realizar tareas cognitivas complejas. Además, la deshidratación puede afectar el estado de ánimo, la concentración y el rendimiento en general. De hecho, algunos estudios sugieren que incluso una leve deshidratación puede afectar significativamente la función cognitiva. Por otro lado, beber suficiente agua puede mejorar la función cognitiva. El agua es esencial para la función adecuada de las células del cerebro, y una hidratación adecuada puede mejorar la concentración, el estado de ánimo, la memoria y la capacidad para realizar tareas cognitivas complejas. Además, se ha encontrado que la hidratación adecuada mejora el flujo sanguíneo cerebral, lo que aumenta la cantidad de oxígeno y nutrientes que llegan al cerebro. Esto puede mejorar la función cognitiva y reducir el riesgo de enfermedades cerebrales. En conclusión, beber suficiente agua es fundamental para el correcto funcionamiento del cuerpo humano, incluyendo el cerebro. La hidratación adecuada puede mejorar la función cognitiva y reducir el riesgo de enfermedades cerebrales. Por lo tanto, se recomienda que las personas beban suficiente agua para mantenerse hidratadas y promover una función cognitiva saludable.